Mujeres Indígenas por el Buen Vivir Tenemos, aparte del campamento, vamos a conmemorar los 20 años de recuperación territorial Somos un movimiento autogestivo, autónomo Por eso agradecemos a las asambleas que nos sumó a esta conferencia Se va a estar realizando en el loft Pillaumagüiza, que es el Corcovado Del 7 al 10 de ahora, de febrero Del 7, el 8 y el 9 es un campamento climático contra el terricidio Terricidio, entendemos por terricidio la destrucción de la tierra, de la Mapu En su forma espiritual y también su forma material 7, 8 y 9 es el campamento Y se culmina acá el día 10 con una marcha Que se va a realizar a las 12 del mediodía En Placita del Cielo, comienza a las 12 y finaliza en la Plaza San Martín Invitamos a todos los que se quieran sumar, a todas las colectivas, organizaciones A todo el público que también quiera participar El costo para la gente que quiera ir a participar del campamento No se le va a cobrar, solamente se le va a pedir una contribución consciente Pero están todos invitados a participar de esa actividad que se viene este fin de semana La actividad consiste en paneles informativos Tenemos ya confirmada la visita de gente de México, Bolivia, Colombia, Perú y Chile Así que de por sí es un evento importante para la región Porque vienen eminencias en términos ambientales Y como dice Karina, empezamos el día viernes Finalizamos el día domingo Y la gente local puede ir gratuitamente Si bien hay una página, que no sé si la tenés ahí Es www.puebloscontralterricidio.org Hoy finaliza la inscripción Estamos pidiendo que se inscriban Independientemente del rol que toman Porque ahí le preguntan si participan desde afuera Son del extranjero y demás Para tener un control sobre la organización de la actividad Tenemos nosotros en el evento Vamos a garantizar duchas, comida, los baños Y bueno, vamos a estar en plena montaña O sea que tenemos que tener una lógica Desde ya, para los que no puedan ir al campamento Si pueden sumarse a la marcha Son bienvenidos, bienvenidas Estamos en un escenario político Muy complejo en el continente Y necesitamos aunar las fuerzas Y escuchar otras miradas Y sumar otras lecturas sobre la realidad Vendemos unos bonos contribución Que en realidad no se sortea nada Simplemente es para contribuir el que quiera Y el que pueda Hay bonos de 100, 200, 300, 500 y 1000 pesos Es una colaboración solamente Tenemos las dos para Vamos a estar vendiendo igual Gracias